Yo soy, soy su amigo, quiero ser algo más que eso, me da ansiedad Quien se se apodera de mi ser, mi ser y la chiva en la oscura Y me llena ya la luna Siempre me voy a enamorar, de quien de mi no se enamora Siempre me voy a enamorar, de quien de mi no se enamora